Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver cómo compartir una carpeta en una red local con nuestro Windows 10 Es decir, suponiendo que tengamos dos ordenadores, por ejemplo, lo que vamos a ver es cómo configurar uno de ellos para que tenga una carpeta que sea accesible desde cualquier otro ordenador de la red LAN Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, esto lo podemos hacer de muchísimas maneras Hoy vamos a ver la forma más básica Y si te interesa, no tienes más que dejarme tu comentario Y si sois muchos los que lo solicitáis, próximamente haré un vídeo explicando cómo hacer esto mismo con contraseña o con cuentas de usuario Bueno, en principio estoy en el ordenador donde voy a crear la carpeta compartida Lo primero que vamos a hacer es abrir un explorador de Windows, como es lógico A continuación, sobre este equipo vamos a pulsar botón derecho, propiedades Y esto nos lleva a las propiedades del sistema También podemos optar por ir directamente a través del panel de control, por ejemplo Ahora, en la parte derecha, seleccionaremos configuración avanzada del sistema Si tenemos contraseña de administrador, nos la pedirá de modo que la introducimos para tener acceso a las opciones avanzadas Aquí están Voy a cerrar el resto de ventanas para centrarnos en este cuadro de diálogo de propiedades del sistema Lo primero para una buena comunicación es utilizar o definir cada uno de los equipos con unos nombres Es decir, si sé que el equipo tiene un nombre en concreto, me resultará mucho más sencillo llegar a las carpetas compartidas Que tener que recordar siempre su dirección IP, por ejemplo Pero de cualquiera de las dos formas lo podríamos hacer En esta pestaña es donde nosotros definiremos una descripción que no es necesaria Y con el botón cambiar, podremos cambiar por un lado el nombre del equipo Que en este caso aquí ves el que tiene el mío Y a continuación también podríamos cambiar el grupo de trabajo El grupo de trabajo condiciona los equipos que podamos ver Es decir, si en mi red tengo dos ordenadores con un grupo de trabajo que se llama juego Y otros dos ordenadores con un grupo de trabajo que se llama oficina Tanto los de juego no verán los de oficina y viceversa ¿Cómo cambiamos el nombre y el grupo de trabajo? Básicamente le damos a cambiar Como ves se nos abre este segundo cuadro de diálogo Y aquí le voy a poner de nombre Profe Así voy a llamar mi equipo A continuación en miembro del Como no estoy en un dominio Esto no lo activamos Esto es solo en el caso de que tengamos servidor con dominio en nuestra red LAN Que no suele ser común Y nos centramos en grupo de trabajo Si estoy utilizando algún tipo de dispositivo periférico Que esté en red Me tengo que asegurar antes de cambiar el grupo de trabajo aquí Que también se lo cambiemos a ese dispositivo Si no vamos a perder conexión con dicho dispositivo Por ejemplo supongamos que en mi red local tenemos una impresora en red Y la configuración de la impresora tiene precisamente el grupo de trabajo Workgroup Si vamos a cambiar los grupos de trabajo de nuestra oficina por otro nombre También se lo tendremos que cambiar a los dispositivos que las utilicen Bueno en mi caso no voy a cambiar el grupo de trabajo Voy a dejar el que convencionalmente aparece con nuestro Windows Pulsamos en aceptar Esperamos Nos indica que para hacer estos cambios estamos obligados a reiniciar el equipo De modo que corto aquí el vídeo para reiniciar el equipo y seguimos Bien ya he aceptado todas las ventanas hasta que me ha aparecido un botón de reiniciar ahora Se acaba de reiniciar el equipo y a continuación lo que vamos a hacer es crear una carpeta compartida Para eso vamos a ir al explorador Por ejemplo en documentos voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar compartida Pero se podría llamar de cualquier otra forma Bien ya tenemos la carpeta Pero antes de poder darle sus propiedades Lo que tendremos que hacer es ir al centro de redes La mejor forma de hacer esto es venir a inicio Pulsar en configuración Aquí entramos en red e internet Ahora bajamos Y aquí tenemos centro de redes y recursos compartidos Pulsamos Y aquí está Pues bien Lo que tenemos que utilizar ahora Son las opciones que tenemos aquí a la izquierda Y tendremos que seleccionar Cambiar configuración de uso compartido avanzado Como ves aquí tenemos para seleccionar las redes privadas También las de uso público como invitado Y todas las redes Para este primer ejemplo Lo podríamos activar para todas De tal forma que activamos la detección Y activamos el uso Esto sería Tener activado este Y tener activado este también De tal forma que en una red privada Lo tendríamos activado En mi caso en una red privada no lo quiero tener activado Con lo que en redes privadas no En redes públicas podemos hacer lo mismo Pero en este caso yo recomiendo que tengamos desactivado Ambas opciones Y en todas las redes Activamos el uso El cifrado lo dejamos como está por ejemplo Y como ves aquí hay un apartado Para poder activar las contraseñas Pero en este primer ejemplo Lo que estamos pretendiendo es hacer Una carpeta compartida Que nos permita acceder De forma sencilla Desde otro ordenador De nuestra propia red LAN De modo que En este caso en concreto Vamos a desactivar El uso compartido con protección Por contraseña Y lo veremos En otros vídeos Pulsamos en guardar cambios Nos pedirá contraseña Si tenemos una cuenta de administrador Y ya está Ya lo tenemos Podemos cerrar aquí Podemos cerrar aquí Y volvemos A nuestra carpeta compartida Pues bien Ahora A la carpeta compartida Le damos botón derecho Propiedades A continuación entramos En la pestaña compartir Pulsamos el botón compartir Aquí aparece el propietario En el desplegable Podemos seleccionar por ejemplo Todos Porque en este caso Me da igual el usuario Que acceda a esa carpeta Que voy a compartir Cuyo contenido Precisamente Quiero que sea accesible Así nos aseguramos Que cualquiera Pueda acceder a estos datos Siempre y cuando Que esté dentro de mi red LAN Dentro de mi red local Esto está en español Por eso aparece todo Si no Los permisos serán everyone Pulsamos en agregar Después de seleccionarlo Y a este usuario Que acabamos de añadir Por decirlo de alguna forma Le vamos a poner Que le permitimos En este caso Quiero poder leer Y escribir Por ejemplo Desde otro ordenador Quiero poder tener acceso Si este ordenador Está encendido A la carpeta compartida Para poder añadir Un contenido Que yo tenga En otro ordenador Utilizando mi propia red LAN Ya está Le damos a compartir Nos pedirá de nuevo Contraseña Si tenemos cuenta de administrador Como ves aquí Nos está indicando precisamente La opción que he activado allí Es decir En el centro de redes Me está diciendo Que estamos Permitiendo Que sea accesible Desde una red pública En mi caso Lo quiero así Precisamente porque En mi red LAN Lo tengo controlado Desde otro ordenador Por lo tanto Me interesa Que esté accesible Pero es que Con este ordenador Voy a otros centros A impartir cursos De modo que me interesa Que desde una red pública Sea también accesible Entonces en mi caso Si en el tuyo Podrías decirle que no Y que te convierta La red que está utilizando En una red privada Para eso En el desplegable primero Que te he enseñado Para las redes privadas Activarías el uso compartido En dicho apartado Bien Yo le voy a decir Si Permitir la detección Ya está Ya tendríamos aquí La carpeta compartida Y cuál es su ruta completa Recuerda Como indica El mensaje de aquí abajo Que no se tendrá acceso A los elementos compartidos Si el equipo Está suspendido Está en suspensión Tenerlo en cuenta Si utilizáis portátiles Yo en mi caso Cuando imparto clase Lo que hago Es precisamente Definirlo Para que no entre en suspensión ¿De acuerdo? Bueno Pulsamos en listo Pulsamos A continuación En el uso Compartido Avanzado De nuevo La contraseña Aquí Muy importante Activamos la casilla Compartir esta carpeta El nombre No se lo voy a cambiar Si quisiéramos Tener Otro límite De usuarios Simultáneos En esa carpeta Lo cambiamos aquí Este es el número máximo De usuarios Que pueden estar accediendo En un mismo momento A la carpeta Si quieres añadirle Algún comentario Indicando Que va a contener La carpeta O que se va a encontrar El usuario Dentro de esta carpeta Se pone precisamente Aquí en comentarios Pero lo que nos interesa En este caso Es darle a permisos Como ves Aquí tenemos Todos El EveryOne Que hemos hecho antes Y lo que vamos a hacer Es permitir El control total ¿De acuerdo? De tal forma Que cualquier usuario Puede añadir Ficheros de aquí Puede modificar Los ficheros Que están aquí O puede borrarlos Que en este caso Es lo que queremos Si en otro caso Quisiéramos que solamente Pudieran leer Pues lógicamente Dejamos solo activada La casilla de lectura Con lo que los usuarios Solo podrían copiarse Dichos archivos Y no podrían modificarlos En la carpeta compartida Bien Una vez hecho esto Le damos a aplicar Y le damos a aceptar Ahora a esta ventana Le podemos dar Directamente A aceptar Y a esta Le damos a cerrar Cerramos aquí Y bien Esto que acabamos de hacer Es lo que hay que hacer Para compartir En un ordenador Carpetas Sería el procedimiento A seguir Siempre que queramos Compartir una carpeta ¿De acuerdo? En el ordenador Ya hemos dejado En el centro de redes Y recursos compartidos Los factores Y como se tiene que comportar Según que redes Esto no lo tendríamos Que tocar En el caso de hacer Otra carpeta compartida Pero si lo que hemos tocado Dentro de las propiedades De la carpeta Es decir Compartirla De la forma que hemos hecho Y por último Entrar En el uso compartido avanzado Bien Una vez hecho esto Lo que voy a hacer ahora Es acceder Desde otro ordenador A esta carpeta Bien Y ahora Desde cualquier otro ordenador Nos bastaría con abrir Nos bastaría con abrir un explorador De archivos Bajar hasta la opción de red Y como es lógico Después de cargar O de desplegar Nos aparecerá Precisamente Cada uno de los equipos Que tengan una carpeta compartida Si no nos apareciera Si no nos apareciera No te preocupes ¿Por qué? Porque básicamente Pinchando aquí En cualquier explorador En cualquier ventana Y poniendo Contra barra Contra barra El nombre Del equipo En este caso Proce Al pulsar Enter Como ves Nos lleva directamente Al raíz De lo que esté compartido En este caso Solo tenemos La carpeta compartida Y ya tendríamos acceso a ella Como ves Es muy simple También podemos recurrir Al propio equipo Dando en la bandera De Windows Para abrir el menú inicio Y escribiendo lo mismo Contra barra Contra barra Y el nombre Que le hemos puesto Exactamente Al equipo Al que queremos acceder Yo le puse Profe Al equipo Que quería Tener accesible Desde la LAN Si le has puesto otro nombre Lo pones Después de las dos Contra barras Pulsas Enter Y como ves Nos aparecerán Todas las carpetas Que hayamos compartido Hemos compartido Una solo Pero podríamos haber Compartido Muchas más Como ves Es una información Muy interesante Y muy útil Para darle Una cierta relación Y movimiento Dentro de tu red LAN O tu red local A todos los equipos PC Que tienes con Windows 10 Espero que esta información Te haya sido de ayuda Si te ha gustado el vídeo Dale like Deja tus comentarios Preguntas Dudas Y recuerda Que pronto Haré algunos vídeos Explicando Metodologías Más avanzadas De este mismo tipo De compartición De recursos Haciendo uso De las contraseñas Y también Haciendo uso De las cuentas De usuario De dicho equipo Gracias por ver el vídeo Hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!